Hoy vengo, oh Señor, a clamarte con amor, ven a mi vida, llena mi ser. Ven y toma posesión de este pobre corazón, sana su herida, aplaca su ser. Y compartirles este canto que es fruto de la oración, que es una experiencia que tuve en la oración y después la describí y salió un canto. Yo creo que la oración no solamente es con un tipo de contrato social. Entonces le doy a Dios un tiempo para que entonces Él me devuelva sus favores. Yo creo que no deberíamos de buscar a Dios de esa manera, sino que la oración tendría que ser de ese diálogo de Dios para con el hombre y del hombre para con Dios. Como decía San Agustín, es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. ¿Y por qué? No solamente por la necesidad de buscar algo que yo como limitado o corrupto en este mundo busco satisfacer porque algo me falta. Sino porque más allá de lo que me falta, la necesidad que tenga, es por todo lo que he recibido en agradecimiento y por el amor que siento hacia esa persona. Decía un salmo de la liturgia de las horas, no basta con dar las gracias sin dar lo que los merece, pues a fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Santa Teresita del niño Jesús decía que es un diálogo con aquel que sabemos que nos ama. Y con esa seguridad se dirige a ella con Dios. Pues hoy también así queremos dirigirnos con Dios, sabiendo que Él está allí siempre, que es el amigo que nunca falla, que Él está conmigo siempre, a cualquiera o en cualquier momento. Pues quiero ofrecerles este canto, espero que les agrade. Gracias. 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 Cierro mis ojos, confío en ti, Señor, abro mindarios en adoración, ofrezco el latido del corazón, junto mis manos en oración. Cierro mis ojos, confío en ti, Señor, abro mindarios en adoración, ofrezco el latido del corazón. Cada respiro, cada amanecer, todo es tuyo. Toma mi ser. Toma mi ser. Siento tu espíritu recorrer mi piel. Recibe mi alma, camina en mis pies. Usa mis manos una y otra vez. Tu presencia invade todo mi ser. Siento tu espíritu recorrer mi piel. Cada respiro, cada amanecer, todo es tuyo. Toma mi ser. Cada respiró, cada amanecer, todo es tuyo, toma mi ser. Cada respiró, cada amanecer, todo es tuyo. Toma mi ser, todo es tuyo, toma mi ser. Toma mi ser. Toma mi ser. Muy bien. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se te olvide suscribirte a mi canal El Rincón de Jesús. Que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Hasta luego. Más contenido. Chau. 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 modeling. Gracias.